hola a todos una vez más por acá andrés marzo les saluda y que les traigo y bueno miren esta imagen miren esta preciosa imagen y es porque ya fui a comprar mi ipad pro 12.9 ustedes saben si están en este en este canal que yo dibujo digital hago muchas cosillas por ahí en lo que es procreate procreate se va a actualizar próximamente en diciembre y yo tenía la 9.7 la primera generación de ipad pro y ahora yo quería ya está grande para para ir ahí como creciendo en lo que es el aparato el sistema y en la aplicación entonces que les traigo hoy es el unboxing porque está totalmente cerradita la cabina traer y entonces ellos tienen como por acá una dice como que jale entonces es importante que esto siempre traiga los que siempre tenga estos sellos y estas cosas así para lo que son las garantías es importante después de esto vamos a ver que por aquí está lo que nada más es como elevar la tapita vamos a ver por acá se pone medio complicado vamos en cada esquina sacando está bien talladito vamos a ver y ahí está ok esta es la primera impresión entonces ahí está también tiene entonces esta parte para poderla sacar completamente ya sabemos que es súper ultra delgada voy a poner por acá a la par para ver qué es lo que trae más puras cositas para ver para abrir aquí está todo lo que son los manuales este es en español este es en inglés los papeles de garantía aquí están las calcas que siempre Apple pone vamos a poner por ahí y por aquí ya no más trae este cargador que hace que todo venga como tan tan free no viene así si viene envuelto también todo esto tiene que venir así etiquetadito bien perfectamente lo volamos por allá y vamos a ver que trae dice que hay 5A es un cargador normal no es un cargador súper rápido es tipo C a los dos lados la parte que se va a conectar acá y la otra parte no importa lo vamos a ver de una vez lo más es lo que vamos a poner a cargar el cable no es súper largo ya les digo cuando lo extiendo en mis brazos ok 80 centímetros ok 80 centímetros tipo C tipo C para acá y tipo C para el iPad recordarse que ya lo que es el Apple Pencil no se conecta a como la otra que yo tenía que se tenía que conectar de un lado ok ahora este ya es totalmente vamos a ponerlo por allá entonces estoy jalando esto aquí nada más y la saco suavemente ok y un solo rasponcito todo está perfecto por acá lo que es la cámara que se sobresale bastante el relieve también tiene ahí como un foquillo un micrófono que trae por acá también esto es para que se pegue el teclado que tiene ahí está volumen arriba volumen abajo esto que está acá es la parte negra es donde se carga el Apple Pencil y por este lado no tenemos absolutamente nada por abajo tenemos entonces lo que son como las salidas de sonido y por acá arriba lo que tenemos es el Power y también salidas de sonido lo vamos a encender vamos a ver que pasa un coponazo ahí nada más pequeño qué les parece tengo que ir por el Apple Pencil porque realmente no lo compré inmediatamente esto lo compré online y ya estaba ahí disponible en ese momento en la que en la tienda que yo estaba no había se habían agotado entonces por eso fue que no lo compré una vez pero lo voy a comprar porque yo lo que quiero es dibujar realmente tengo el anterior esta por acá este es totalmente redondo y se abre por acá para cargarlo y se cargaba inmediatamente a esta parte de la iPad pero ahora ya no ahora lo que hacen es que se peguen a un costado acá para cargarse ahí puso todos los idiomas dijo como el hello esta es la 9.7 que yo tengo y que ahora cambie entonces por esta otra que es la 12.9 que tiene también los bordes súper más delgados pero hay algo también y es que este lápiz no le va a servir a esta hicieron para que estas solo le sirven a las generaciones anteriores y el nuevo que es el Apple Pencil 2 solo le sirva a estas vamos a ver vamos a ver suave voy a deslizar un poco español vamos a ver está rico se está haciendo las configuraciones de guión pasan bastantes autos acá por fuera entonces se va a escuchar eso siempre ahí puede durar también un rato no inicio rápido si quieres si tienes un iPad otro iPad o si tienes un iPhone puedes también sincronizarlo de una vez y solamente acercarlo ya está un 49% de ahí está inmediatamente desbloquea para y lo que quiero es porque quiero que todo lo que está en la cuenta de Apple lo transfiera a esa otra mano super rápido lo que es la identificación de cara tenemos lentes para poderlo hacer dice que ya está entonces como está ahí el tarro mismo como decimos aquí en Costa Rica se va a a como se llama a desbloquear la opción ya está pidiendo las nuevas en la modalidad esta para que si hagamos lo de la cara vamos a ver está pidiendo lo que es la la cuenta yo la tengo guardada en un libro esto quiero buscarlo y vamos a hacer aquí un corte vamos a seguir con otras cosas vamos a tratar de hacerlo y ya después vuelve como que esté totalmente la pantalla lista les parece y y y y y y y y y